¡Papá! ¡Papá! ¡Ya naciste! Capitulos especiales número 1 Especial de Halloween 2012 Con que voy a empezar básicamente En principio si os fijáis Hay 5 especiales, aunque parezca que son 6 o 5, porque estos dos son el mismo, solo que Modo normal y Modo de Big Book Yo pensaba que había 6 o 7 En este caso 6 Pero no me había fijado que estos dos Realmente eran el mismo pero con Difficultad diferente, la haré evidentemente en difícil No lo voy a hacer normal, ya que puedo Elegir aquí pues la haré en difícil Pero básicamente son 5 capítulos más Con lo cual la serie que tenía 7 capítulos En principio sean 7 más 5 Simplemente para que lo tengas en cuenta ¿Qué os voy a decir? Las pantallas estas juraría que lo explique en algún momento En algún capítulo de la serie Pero por si no lo vuelvo a explicar Las pantallas estas se basan en pantallas normales Yo que sé, la 3, 1, la 2, 4 Pantallas de estas Pero retocadas con elementos De la propia festividad, es decir Las de Halloween con cosas de Halloween, las de navidad con cosas de navidad Hasta ahí llegamos Y las pantallas en sí, pues vienen siendo Vienen cogiendo la base De la pantalla que Se basa en base, no sé como decirlo Si es la 2, 4, pues cogen la pantalla base 2, 4 Pero luego retocan los puzzles Las plataformas y cosas así, ¿vale? O sea que no es tal cual coger la pantalla y meterle decoraciones Que no, no Cambiar los puzzles, donde están las joyas Y donde está todo, ¿vale? Simplemente que habrá elementos que se parezcan Incluso cachos de pantalla que sean iguales Pero es simplemente eso que sepáis Empezaremos, como ya he dicho, por el especial de Halloween Número año 2012 Y haremos así en orden, no tiene más Diesel Stormers, por cierto Si decís, ¿qué coño es eso? Esto es lo que comenté, si no recuerdo mal, no sé si lo comenté o no Es una especie como de demo Supuestamente, no sé si es verdad o no Pero diría que es una especie como de demo Al juego que están haciendo ahora El juego que están haciendo ahora se llama Entre comillas de Diesel Stormers ¿Por qué digo entre comillas? Porque bueno, realmente tuvieron que cambiarle el nombre Porque creo que tuvieron problemas con lo de Diesel o no sé qué leches Y tuvieron que cambiarle el nombre Y se llama no sé qué Stormers, ¿vale? Entonces no se llama Diesel Stormers, se llama no sé qué Stormers Lo digo por si queréis buscarlo en Steam Que me parece que aún está en Early Access o algo así Básicamente eso Es como una pantalla, no sé, no sé muy bien de qué va Vale, pero bueno Lo digo porque lo veréis aquí y diréis que cojones es esto Vamos a empezar ya, especial de Halloween 2012 A ver que hay aquí Aquí no hay ningún objetivo así de coger todas las gemas Ni nada, yo obviamente intentaré conseguirlo Pero No hay ningún objetivo como tal O sea, la encuentro, la encuentro y si no, pues no la encuentro Bueno, a ver Aquí es un poco modo tutorial Por lo visto, me dicen ahí Vale, ¿y ahí abajo qué? Si me tiro, ¿qué? Espera, te voy a coger esto Hostia, hostia, hostia Aquí me voy a tirar, pero con cuidadín No, no, no Bueno, no sé si decirte si es mejor o peor Porque los fantasmas ya los tenían en la boca Sabes lo que quiero decir, ¿no? Pesados que son machos los fantasmas de los huevos Venga, ahora ya podéis venir para acá Venga, ya nos explican lo de los fantasmas Que se mueren con esto A buenas horas nos lo vas a explicar también Joder Me he pasado ya el juego, me he pasado ya el DLC especial A ver si a decir ahora como se matan los fantasmas Vamos a apañarnos Bueno, a ver, para empezar... Listo Bueno, vale, de acuerdo La verdad es que la plataforma esa no había ni visto O sea, acojonante Coge esto, pesado Y aquí abajo, ¿qué hay? Hay cosas O sea, nada Para que no me vamos a engañar Esto supongo que para que hagas así Y te des cuenta de que la plataforma esta sale, ¿no? Supongo Básicamente, estás con la rubia Pues aquí haces... Bueno, pues voy a dar a esto Oh, hay una plataforma ahí ¿Qué cosas? Y las gemas moviéndose Y tal y tal Y tal y tal Me parece bien A ver, aquí esto que se puede romper No, no se puede romper Si hay que cogerlo con la de rojo Estoy cogerlo con la rubia Pelirroja No me gusta lo que estoy viendo ahí, pero... Tengo que ir ahí, ¿verdad? Claro que sí ¿Qué puede salir mal? Ah, pues nada No está mal De todas formas, solo hay esto Que... pobre ha sido, ¿no? Coño A ver, que quiero ir aquí arriba Me parece que eso es decoración Me parece Y aquí a la derecha no se podía pasar Recordad que aquí había... Me parece que era algo para saltar Para aquí y para la derecha En la fase normal, digo Aquí lo que han puesto es un pozo Pero recordad que los pozos No se puede ir con la... Yana Barbie Cuidadín, cuidadín Me ha aparecido un malo en mi pelito de la cara Y aquí estaba... La cosa esta en forma de... De castillo Que arriba había... Quienes estar bajo esta Esta tiene que ser las primeras La 1 o algo Porque me acuerdo Que esta es una de las que repetí Para... ¿Eh? ¿Te ha dado con el dash? ¿Por qué me matas? Bueno, lo he dicho Esta es una de las que repetí Para conseguir el 100% Entonces por eso... Ahí va A ver, no soy muy inquieto ahí Por eso me acuerdo Que esta es de la 1 o algo Mira tu casa Aquí arriba Aquí arriba están las gemas aún No, no lo parece Pero esta de aquí sí que están Y diría que ahí arriba no se puede llegar No tiene pintas Aquí para ir fue... Para coger esta de aquí En el vídeo original No las cogí ¿Vale? Pero sí que os puse contexto Como se cogían ¿Vale? Que se cogían básicamente Con una... Rompiendo un techo que había Ya lo veréis El capítulo no algo Es que no me acuerdo cual era Pero supongo que si habéis visto la serie La reconoceréis ¿Vale? A ver... Aquí arriba aquí Esto ya empieza a ser bastante diferente Aquí me indican que hay muerte Y aquí lo que hay son fantasmas Que se van a ir a tomar por culo Pensaos Uff Ven para acá Ya que voy a investigar esto Pues lo investigo bien ¿No? No me digas que hay más fantasmas Por Dios No me parece que hay más fantasmas Y aquí me indicaban que había muerte Pero... No hay ni muerte Ni... Ni nada para romper Ni nada para coger Ni nada ¿En todo esto? ¿Qué cojones eh? Que... Que... Tristeza ¿No? De... De... Espérate A ver si hay alguna pared por la que se pueda romper No, no, no Es que no, no hay nada Aquí la muerte que es muerte por aburrimiento Vamos O sea, pues no me jodas Que triste Que triste ha sido eso Bueno, pues nada Sigamos avanzando ¿Por qué no? Que puede salir mal Aquí arriba He visto algo ahí arriba Vale, hay cosas Bueno, eh Y a mi las cosas en general me suelen gustar Tú, a ver Cosas, plataformas, lo que sea Me gusta Me gusta Que me lleves a sitios donde hay Cristalitos Tú eres un tío con pinchos Por lo cual No te puedo matar Bueno Bueno Cosas por eso hemos visto la verdad Los especiales Tiene pinta que son hasta facilongos y todo Venga, a ver Venga, me he liado un poquito la verdad Pero... Oye, oye, oye Ahí arriba hay cosas Aquí arriba hay cosas Me he liado un poquito ahí Pero bueno Se me perdona por lo encantador y majo que soy Yo que sé Por tonto No quiero otra moneda Vale, pero yo quiero ir para arriba Espérate A lo mejor tengo que utilizar aquí Al... Al colega este Ven para acá Efectivamente, eh Es bueno Perdonad la interrupción Pero me llamaban por Telepone ¿Y por qué se llama Telepone? Porque Telepone en la oreja Oye Cuñado la he cogido El chiste, el chiste Pues bueno El chiste ese La tontad esa la dijo mi hermano Ahora la recuerdo Como si fuera ayer La dijo un día mi hermano Y... Y no se rió nadie Pero... Luego te lo paga pensar y dices La tontad es buena Pero... Ahí va Hostia La tontad es rica, eh Cuidado Pero yo que sé Yo es que soy Asina Y yo las cosas como con retraso A ver Esto hay que ir para arriba ahora, no? Pero no Es que he visto un hueco A mi no me esta furry He visto el agujerico este Como si fuera ayer O algo No se que No se que estoy diciendo ahora Ha sido Al decir el chiste ese Y me he vuelto Un loco A ver Fantasma ¿Podéis ir a tomar un por culo Quiero decirlo? ¿Para que...? ¿Qué? ¿O me enfado? ¿O me enfado? ¿O me enfado diciendo cosas satánicas? A ver Deja me pasar ¿Aquí arriba no hay nada seguro? Tiene que rebotar en el canto macho, ahí arriba pues si lo hay no se como cojones llegar, no te voy a engañar. Pesados que sois tiros fantasmas de verdad, no veo nada para romper, supondré que no hay nada para romper. Llámame redundante también, pero oye yo soy Asina, quédeme como soy por favor. Si no me continúa, hay que hacerlo solo. No ha querido continuar, no la sale de los huevos. ¿Ves? Ni lo que quiere continuar y ya está. No quiere. Pues nada, pues todavía no le voy a dar a ese lado de arriba, no me jodas. O no. Esto es absurdo eh. Esto es sin arreglarlo eh. Ya pueden hacer DLC, juegos, todo lo que tu quieras, que eso no lo van a arreglar nunca. La hitbox de la cosa esta. De todas formas, no he cogido todo lo que quería coger. Me falta cosas por coger, no me jodas. Es que habría que ir por el otro lado. Lo que pasa es que como me envía a tomar por culo esto de aquí. Si intento coger eso, te voy a hacer una locura. Que cojones. Cago en la leche puta. Cosa despensado. Cosa despensado. Ah, no. Dejadme por favor. Dejadme que viva con mi sufrimiento. ¿Por qué? ¿Por qué tanto odio? Salta, salta, pequeñín. Esto aún me acuerdo de cómo se hacía. Y a derecha no parece que haya nada y más a la derecha se continúa por el camino. Así que nada, como si no hubiera dicho nada. Voy va, una araña ahí me ha asustado. Ya he visto mi grito de preocupación por la araña. Yo es que soy así un poco asentimental. Soy así como emocional. No sé, como cojones se dice. Poco empatía. No, no, empatía no. Que no sé, que me dejéis. Dejadme con mis tontadas, por Dios. Esto hay que venir por arriba. Esto canta poco, canta poco. Mira, es que se veía venir desde cuenca. Se veía venir. Me dio un transporte, pues supongo que será para... Para cogerlo. Aquí tengo que subir. Vale, vale, vale. Vale, un momento. Y vale. Ya tengo que subir ahí arriba, ¿no? A ver. Es que había precisamente un muñetero fantasma de los que no debo tocar. Vale, correcto, correcto. Yo diría que no hay nada, porque la cámara es que... ¿Para qué? ¿Para qué acompañarme? Así que vamos a continuar por aquí. Porque es que puede salir mal. ¿Aquí qué? Es que a la derecha hay algo, por cierto. Estoy aquí todo muy feliz. Hay una muerte más que dolorosa, ¿verdad? Claro que sí. Me ponen aquí. Mira, mira, tú que coge el saco de aquí. Espérate, aquí a la derecha había un checkpoint. No. Pues si la había, está más lejos. No me interesa. Nada, pues voy a dejar de hacer el subnord gay. Y nada. Menos mal que esto está aquí tirando rápido. O sea, que... Todo muy bien, ¿eh? Este sitio es un acogedor. Para entrar a vivir, básicamente. A la tela. ¿De aquí qué? ¿De aquí qué? No sé ni lo que he hecho. No sé ni lo que estoy haciendo. Aquí sí que estoy... No, mierda. No me... Espérate. No, no me des. No me des. Ahora lo voy a hacer bien. No piensas que ahí me he caído. No, me tenía que matar el puñetero rayo, macho. Es que ya tarda poco. Me jodió por culos. Y aquí estoy en el intento 400 millones. Porque cuando uno se sabe la primera, nos ha pasado que el juego le entra así como una rebeldía extraña. Y dice, pues ahora hasta el intento 152 millones no lo vas a volver a hacer bien. Pues eso es lo que ha pasado, básicamente. Venga. Venga. Tan difícil no era, por Dios. Putrón. Por tal, para coger aquí cuatro mierdas. Porque ya todo lo demás lo había pillado. Así de triste mi vida. Y aquí me acuerdo que había que cambiar esto. Sí. Eso me acordaba de la pantalla normal, eh. Cuidadín. Que si no, luego aquí es un puñetero lío cambiar eso. Esto me marca para arriba, porque yo soy un rebelde, ya lo sabéis. Y yo, pues soy como de igual a la contraria en general. Así que voy a ir, pues eso, para arriba, no para abajo. No sé qué coño he dicho. A veces que he dicho para abajo, pero no sé. Bueno, va. A ver, tú. Gracias. Ey, 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 ey. Ey, ey, ey. Eso ha sido mala leche, eh. Eso ha sido mucha mala leche. Ese fantasma, no, cariño. No, no. ¿Qué pasa? Que hay que tener reflejos aquí de la hostia. Venga, pesado de los cojones. Ahí arriba, no se puede meter. Ahí arriba en ese camino no, pero yo me voy ya. Que aquí no me quieren. Aquí estoy mirando las paredes, si son rompibles o qué. Y aquí checkpoint, correcto. Espérate, voy a coger el de esto, pero mejor no. Que pase, que pase usted, caballero. Esto lo voy a eliminar, porque si no, se van a topar entre ellos. Y no se van a dejar pasar, correcto. ¿Y aquí qué? Esa es la pregunta, Kiki. Esto es para volver para atrás. Con lo cual, no me interesa una mierda, porque aparte que ya ha ido por ahí. ¿Y esto qué es? Esto me parece que era como la pantalla normal, pero con el fantasma dando por culo. ¿Cómo me estás queriendo decir? Él es muy pesado. Venga, ya, ya, a salir. A ver si, joder. Ahí se atin... No, esto no se puede atravesar, vale. A ver, rápido, rápido, rápido. Uy, 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 uy. Venga, ahora ya, a continuar. Perdonad un momento el corte, pero vaya. Hoy es el día de que me llamen 52 millones de veces. Claro que sí. A ver si conseguimos avanzar. Ya he terminado la pantalla, porque estoy un poquito ocupado. A ver si atino. A ver si atino. A ver si atino. Y a ver si atino. Pues sí, he atinado. Vale, aquí costa para coger. Sí. Sí. A ver. Y más costa para romper. Corre, romper, 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 romper. Y aquí, ¿para abajo o qué? Ah, vale, para abajo y muerte. Bueno, una de las miles que me he llevado ya hoy. Mira que la pantalla no es muy difícil, pero me está saliendo muy órticamente. Ya sabes ahora. Que un poco peor y no me sale directamente. Vártela. Uy, una llave. No sé para qué me hace falta la llave. Oiga. Pero yo la cojo que no me cuesta una mierda. Vale, aquí otra llave. Vale, esto está llenando mucho de llaves. Vale, aquí me hacen falta llaves. Me faltan dos llaves más. Que una está ahí. Y la otra ni puñetera idea. Todo perfecto. Ah, mira, aquí se podía pasar. Bueno, ya ni me acordaba. Madre mía. A ver. A ver. Hop, hop. Hop. Y cinco llaves. Vale. No digo ni de broma. Total, para pillar más que más de estas. Así muy alocutronco. Porque realmente no hacen falta ni para pasar. Además, tienes que ir a los dos sitios precisamente para poder abrir la caja. O sea, muy triste. Muy triste. No me voy a engañar. Poco de decepcionante. Aquí a la izquierda es por donde he venido antes. Correcto. Esto me parece que le quedaba poquito. Ya para terminar. Medamike. 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 Y ahí abajo, ¿cómo cojones se llega? A quien me lo diga. Desde aquí, desde luego, no. A ver. ¿Y si me tiro por el hueco este? No. Pues ese hueco no es. A ver, por aquí. Hostia, no hay estos fantasmas ese. Es que, cariño, no se ve un puto pimiento. O sea, aquí está pesado. Que sois unos pesados. Vale, es por ahí a la izquierda. ¿Cómo se llega? Pues evidentemente cambiando de esto. Aquí el otro. Efectivamente. Efectivamente. Eso me acuerdo mal. Efectivamente, había hasta el cambio este de aquí. A ver, ¿qué menos? Ay, por Dios. Las prisas. Las prisas. A ver. Y. Correcto. No hay nada por aquí, ¿no? Estoy haciendo un poco el Monger. Bueno, pues... Vamos para allá. Que puede salir mal. Nos faltan unas 40 gemas. No nos queda. No os creáis que. Esperate, ¿esto cómo era? Esto había que hacer así. Vale, vale. Ya se ve lo que hay que hacer. Ya se lo que hay que hacer. Así. Opa. Y nos falta... Venga, 29. ¿Qué edad tenemos? Va, 29 son pocas. 29 tienen que estar por aquí, hombre. Seguro. Todo esto está hecho ya. No veo un cagado. Pero, ¿por qué no meter un fantasma en mi boca? Que casi no había ni visto. Joder. ¿Qué puede salir? Joder, macho. ¿En serio? ¿Qué puede salir mal de meter fantasmas por aquí? Venga, venga. No, no, no. No, no. No me ha saltado, macho. Es que no me salta. Venga, hombre. Venga, a tu casa. Va, para arriba, para arriba. Venga, hombre. Pesados. Venga. Aún me quedan 18 por coger, ¿eh? Pero no he terminado. Me faltan aquí estas de aquí. Y estas de aquí. Me faltan 7. ¿En serio? ¿7 me van a faltar, cabrones? ¿7 me van a faltar? ¡Aja, amigo! ¡Aja, amigo! Todas. ¡BOOM! Perdón. Se han habido varias interrupciones a lo largo del let's play, pero tengo un rato así ocupado. Por eso también he ido un poco con pisas al final. Pues están aquí requiriendo de mis servicios. No sé cómo decirlo. 23 muertes. Poca me ha parecido teniendo en cuenta lo mal que he jugado. Poca me ha parecido. Y bueno, este ha sido el primer especial. Los demás especiales, pues... Lo tendréis que esperar. El siguiente será el especial de la Navidad 2012. Nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós.